Gracias, presidente. Se lo dije ahorita en privado y lo hago aquí en público, senador. Ha sido un gusto para nosotros, para mí lo personal conocerlo. Yo quiero reconocerle públicamente su habilidad para generar acuerdos. Acabamos de votar aquí en el Pleno del Senado al titular del Sistema Público de Radiodifusión y en gran medida, por supuesto, junto con el trabajo de muchas otras personas, pero encabezando la comisión que usted preside, fue esa apertura, ese diálogo permanente, esas ganas de lograr consenso, lo que logró prácticamente la unanimidad, si no me equivoco, en ese nombramiento. Yo se lo quiero reconocer aquí, senador. Nos duele que una persona de su calibre salga de este Senado, pero por otro lado nos da mucho gusto que el Canal 11, nuestra televisión educativa, cultural en este país vaya a recibir un personaje de su talla. Enhorabuena, que tenga usted mucho éxito, senador. Gracias. Gracias, senador.